Como parte de lo establecido en la ley que pide a las entidades oficiales presentar su rendición de cuenta cada año, la Contraloría presenta su informe, de las cuales se resaltaron los hallazgos más importantes. Entonces nosotros hacemos nuestra rendición de cuenta en el día de hoy. ¿En qué consiste la rendición de la cuenta? Nosotros tenemos tres áreas, que son participación ciudadana, tenemos jurisdicción coactiva, que son donde hay llanos procesos, y tenemos fiscalización donde hacen las auditorías. Entonces el informe es sobre todo sobre todas las denuncias que entraron en este año, qué se hizo con ellas, cuál fue el trámite que les dio, un informe sobre las auditorías que hicimos este año, que en este año pues hicieron, en el primer periodo hicieron tres auditorías, en el segundo periodo hicimos tres, se hicieron cuatro apoyos, los apoyos consisten en que en Bogotá abren una auditoría y para el Chocó y nosotros necesitamos con nuestro personal apoyarlos a ellos para que la consoliden allá. Pero nosotros esa auditoría no la consolidamos acá. Y el resultado de todo eso pues son los procesos de responsabilidad fiscal, que en este momento pues tenemos un grupo de responsabilidad fiscal grande que estamos tramitando y que eso conlleva a recuperar pues la plata que nosotros demostramos que se ha perdido. Resaltó como hallazgos realizados por la Contraloría, los realizados a la Gobernación del Chocó. Dentro de las auditorías que hicimos este año le hicimos una auditoría a la Gobernación y encontramos hallazgos en la Gobernación por más de 2.500 millones de pesos que fueron, que fueron, le voy a comentar, fueron exactamente, fueron exactamente, fueron más o menos 2.500 millones de pesos hallados en el departamento, más que todo en la Secretaría de Educación y hay unos beneficios de auditoría por más de 400 millones de pesos ¿a qué consiste el beneficio de auditoría? que nosotros vamos, hacemos la auditoría y vemos que hay unos recursos que están mal invertidos entonces le hacemos el llamado a la entidad y ellos recuperan esos recursos y los llevan a donde los debían de tener y eso se convierte para nosotros en un beneficio de la auditoría y ya encontramos un beneficio por más de 400 millones de pesos explicó el proceso de auditoría por parte de la Contraloría durante este año de trabajo realizado con esos auditores la idea es hacer un acompañamiento a las entidades para que no sigan cometiendo los errores que están cometiendo y hemos notado que hay entidades que realmente se han mejorado en estos procesos y que de las auditorías pues hubo más o menos dos o tres donde no encontramos hallazgos fiscales como fue la policía, Dispac y entonces vemos que realmente las entidades sí están poniendo cuidado están mejorando sus procesos y los hallazgos fiscales en algunas entidades han rebajado mucho Cierra un año, comienza otro, ¿cuál es el mensaje para este nuevo año? el mensaje para este nuevo año es que la Contraloría General de la República va a cambiar la forma de auditar este año salió un acto legislativo, el 04, donde hasta antes del acto legislativo nosotros hacíamos un control posterior y selectivo mientras la obra estuviera en ejecución nosotros no podíamos hacer nada entonces nosotros llegábamos cuando terminaba la obra y lo más seguro era que recuperábamos muy poquitos recursos porque la plata ya la tenían las personas la persona se insolventa y no podíamos recuperar mucho dinero para este año que viene ya el tema cambia vamos a hacer un control en tiempo real y con comitante que llaman entonces ya podemos nosotros ir a una obra y mientras la están ejecutando hacer el proceso auditor y si vemos que están cometiendo errores, que se está desviando la plata le hacemos un llamado de atención que se llama una función de advertencia para que miren, corrijan, porque si ustedes no corrigen pues entonces va a generar un proceso fiscal entonces yo pienso que el mensaje para las entidades este año que entra es que vamos a estar más pendientes de ellos vamos a estar en el día a día acompañando sobre todo las obras grandes para que los recursos no se pierdan porque tenemos la percepción de que aquí en el Chocó se pierde muchos recursos Enfatizó en el trabajo fundamental que debe hacer la comunidad también en el proceso de las auditorías, en las obras que se realicen en sus comunidades y dentro del departamento El control que hace la Contraloría General de la República depende mucho de las personas nosotros no podemos estar en todas partes pero ustedes que son la comunidad, ustedes sí pueden estar vigilantes entonces hay un área aquí que se llama participación ciudadana donde por cada obra se puede crear una veeduría ciudadana entonces yo les doy el mensaje a las comunidades es que nos ayuden en este proceso de control fiscal que cada que van a hacer una obra en su sector se unan, formen la veeduría vengan acá, se registren en cámara de comercio donde se deben registrar o en las personerías y ellos sean las primeras personas que le estén haciendo un control a esas obras eso nos ayudaría a nosotros mucho para evitar que se pierdan los recursos Invitó a las comunidades a unirse en los procesos de auditorías a las instituciones del Estado en las obras presentes en el departamento para que este nuevo año de trabajo puedan fortalecer y seguir llevando seguimiento y control por parte de la Contraloría General de la República Jorvis Trauceo, CNC Noticias a las comunidades